los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita, que son artífices de esta nueva serie de Amazon Prime Video, ¿Cómo sobrevivir soltero? Y pues yo quiero que me cuenten antes que nada, antes de la serie, ¿cómo surgió la idea en primer lugar de asociarse para producir series en general en la vida? ¿Y desde hace cuánto tiempo están tramando esto de trabajar juntos de esta forma? Pues creo que ya tiene un rato. La verdad es que yo arranqué Addiction, que es Addiction House, que es nuestra productora, prácticamente cuando empecé mi carrera como actor, hace muchos años, y siempre tuvimos la idea de crear una empresa que pudiera crear distintos proyectos a los que normalmente nos buscaban, actoralmente hablando, etcétera, y que pudiéramos contar otro tipo de historias, buscar talento nuevo. Era todo una creación atrás, ¿no? Especialmente yo, que venía de las novelas un poco, como que te enclaustran en algo y quieres, como ahora sí que como en la serie, soy actor, este, con más facetas, ¿no? Entonces, ahí fue que empezamos a trabajar juntos, como a platicarlo, pero cuando tomamos, este fue el primer proyecto realmente que se me ocurrió a mí la idea de contar un poco la historia de mi grupo de amigos, etcétera, y cuando en una noche de Insomnio escribí ahí unas páginas de lo que creí que era el primer tratamiento, yo estaba en México, mi hermano creo que está en Nueva York, ¿verdad? Sí. Y bajé y le enseñé a mi mamá y a mi papá lo que había escrito, que normalmente no lo hago. Mi mamá me dijo, si yo fuera productora todavía lo produzco mañana, ¿no? Entonces, eso fue algo súper padre que me dio como a mí la fuerza, ¿no? De decir, a ver, bueno, le voy a hablar a mi hermano, que él sí ha escrito cosas, ¿no? Y vamos a ver qué tenemos, y platicamos un poco de la serie, y en ese momento él me dijo, yo también tengo muchas series pensadas, pues, ¿por qué no te mando lo que yo escribí? Tú me mando lo que escribiste y empezamos a trabajar juntos. Y creo que se formalizó, perdón, cuando arrancamos con cómo sobrevivir, empezamos a desarrollar durante dos o tres años varias series al mismo tiempo. Y siempre supimos que esta era lo más probable que fuera la primera que se hiciera, y cuando mi hermano se graduó de la universidad fue que realmente se consolidó la empresa, porque antes estaba yo solo, y cuando trabajaba, pues, tenía que dejar todo de lado, y en cambio, en cuanto entró mi hermano, literal a la empresa al 100%, vendimos la serie, creo que en menos de un año. ¿A qué te refieres con eso de que siempre los dos recibían el mismo tipo de proyectos? Como Sebastián Ibarra, by the way. Me refiero a que casi siempre era este rollo de, no sé, a mí me gustó mucho trabajar junto al cine. Siempre era como, venía de Televisa y venía de las novelas, por ende tengo que ser un pésimo actor y nada más sirvo para ser galas de novela, y también el estereotipo del cine mexicano era otro, entonces donde iba castings, callbacks, y siempre era como, no, es que está muy bonito este güey como para ser mexicano, no sé, cosas así, y hasta que Felipe Casals me dio su película como protagonista en una película de la revolución mexicana como un revolucionario, cambió un poco la dinámica y como que me empezaron a ver con otro tipo de ojos. Y es justo por eso que tenemos cierta idea de cómo manejar este Addiction House, porque es una realidad que para productores ya de por sí, cuando empiezas cualquier tipo de proyecto, ya sea teatro, cine, televisión, lo que sea, pues es un poco un, es un riesgo que tienes que tomar, ¿no? Nunca, nunca, nunca vas a saber si algo va a ser comercial, si te va a generar más dinero del que inviertes o no, y es muy común que ciertos productores pues digan, bueno, quiero hacer el riesgo menor y entonces ahí va a contratar los mismos actores de siempre, ir con ciertas historias que ya están probadas, ir por diálogos o guiones muy simples que sepas que tienen cierta seguridad y para nosotros siempre fue muy importante arriesgarnos un poco más porque nuestros proyectos siempre, siempre tienen algo más, ya sea el hecho de impulsar nuevos talentos, lograr contar diferentes historias que tengan cosas que tal vez sean más difíciles de vender o más raras para el público pero siento que esas son las cosas que hacen una gran diferencia y vas a ver esto en la serie que es un tipo de humor muy arriesgado, muy real que tal vez a alguna gente le cueste un poquito de trabajo al principio pero siento que tiene muchísimo, tiene muchísimos puntos de vistas muy, muy reales y muy padres y yo estoy muy agradecido de poder tener la fortuna de tener el equipo que es mi hermano Ricardo Gaspar que es nuestro socio en Addiction House y todo el equipo que conseguimos que trabajara en esta serie porque la realidad era que nosotros teníamos mucha visión y sabíamos exactamente el tipo de historia que queríamos contar pero no teníamos pues la experiencia nosotros solos como para hacer un proyecto de esta magnitud y por eso conseguimos un equipo grandioso desde la productora en línea Tita Lombardo hasta Marcos Bucay Ariel Winograd Salvador Espinoza todos los actores el equipo de Sony de Campanario y se formó un equipo muy bueno para contar la historia como la queríamos contar y al final todo eso fue perdón que interrumpa eso y al final toda esa sinergia fue lo que hizo que una plataforma como Amazon Prime Video confiara en nosotros porque hoy por hoy estamos buscando proyectos que sean mundialmente reconocidos y que se puedan exportar ¿Cómo cambia la dinámica entre ustedes cuando están trabajando? porque imagino que es lo mismo estar juntos comiendo un día en su casa que estar hablando de que tal cosa no funcionó o que es que hizo falta no sé qué cómo cambia la dinámica uno y dos cómo es la cuál es la fórmula para que esas cosas del trabajo justo no afecten la relación de hermanos pues para mí yo siento que que al revés es algo que aunque intentemos no siempre terminamos trabajando juntos yo me acuerdo que después de hacer muchas este bueno colaborar en muchas ideas yo dije voy a hacer una obra de teatro y la voy a escribir yo solo y se la presento a mi hermano cuando ya esté listo y a los dos días así de oye güey qué opinas de eso y de hecho esa obra es la que ahorita estamos viendo si la ponemos en Londres entonces funciona muy bien el trabajo en equipo y siento que es muy bueno por ejemplo en la serie fue la primera vez que trabajamos como directores bueno mi hermano ya había dirigido en el medio de clase en teatro pero es la primera vez que como directores nos enfrentábamos a un proyecto de televisión de esta magnitud y y era muy padre para nosotros ir a la casa estudiar los guiones a veces nos podíamos pelear por porque uno decía no es que tenemos que ver esto o tenemos que ver esto pero la realidad es que nosotros dos tenemos muy una visión muy similar y y queremos contar lo mismo entonces no era la diferencia de que uno quería contar algo y el otro otra cosa totalmente diferente sino cuál era la manera correcta de llegar a a eso y y era muy padre porque como hermanos te puedes pelear o o discutir de una manera mucho más sincera que lleva el proyecto a ser mucho mejor que cualquier idea individual y y nosotros buscamos una manera de trabajábamos todas las escenas antes llegábamos a a filmar y cuando mi hermano estaba en escena yo tomaba un poco la batuta de la dirección y cuando él no él tomaba la batuta pero eso era solo por cosas que surgieran en el momento la realidad es que nosotros ya teníamos muy concreta visión de lo que queríamos enseñar y cómo lo queríamos enseñar y siento que eso hizo que la serie y nuestro capítulo cobrara una vida mucho más especial y estoy muy feliz de eso entonces ya nos sigue existiendo este sentimiento de es mi hermano mayor y como que wow y tú Sebastián es mi hermano menor y pues hay que protegerlo eso ya quedó en el pasado no mira creo que hemos evolucionado muchísimo juntos yo he visto crecer a mi hermano de una manera espectacular específicamente en este año que de repente la realidad de la vida nos pegó con esta serie mi hermano venía recién fresquito de la universidad cuando arrancamos con este proyecto creo que no duró ni medio año libre pero justamente es eso uno se ha tropezado varias veces con ciertas cosas que te sirven de experiencia como para que él no se tropiece en ellas así como mis papás lo fueron para mí y siempre lo hemos dicho mi mamá nos decía tú tienes que ser mejor que nosotros y tu hermano tiene que ser mejor que tú y eso es como un poquito la dinámica que hemos tenido en la familia de apoyarnos siempre y hoy por hoy creo que nos balanceamos muy bien en maneras creativas y en maneras de negocios hay veces que al principio yo era el que me encargaba prácticamente de vender las series o de negociar o cosas por el estilo mi hermano se encargaba más del proceso creativo y resulta que esta serie la vendió mi hermano o sea justamente podemos cambiar los papeles muy fácilmente y al mismo tiempo los dos creo que hemos agarrado más confianza más peso en nuestras decisiones nos rodeamos de un gran equipo y que gracias a la confianza que ellos nos tuvieron y nosotros a ellos se creó una serie con la calidad que tiene para mi gusto ayer platicando con Emiliano salió el tema pues lo de los cameos y pues uno de los cameos más padres pues obviamente es el de Humberto Zurita ¿cómo es estar con el papá pero no como papá sino como un actor más y lo mismo ¿cambia esa dinámica o nunca se olvidan de que ahí está papá o si lo ven como bueno pues ahí está el primer actor Humberto Zurita creo que esa es parte del profesionalismo estamos produciendo hay un equipo es todo como debe de ser se le da el llamado se le consiente todo lo que tiene que ser y la verdad fue algo que pensamos muchísimo porque no sabíamos si queríamos usar su cameo en la primera temporada porque teníamos ideas de tal vez si teníamos otras temporadas cómo lo podíamos usar y sacarle mucho provecho a ese punto pero tenemos una idea muy interesante ahí con él también y justo es este de alguna manera creo que no se podía perder estar en esta temporada ¿no? de dar como su bendición a la serie ¿cómo surgió ahora sí la idea de hacer cómo sobrevivir soltero? contaba ayer poquito Emiliano que está basado así como libremente en una cosa que te sucedió a ti Sebastián sí la verdad es que todo empezó porque me fui a un viaje con mi grupo de amigos y y nuestras expectativas contra nuestra realidad de nuestros métodos de ligue eran muy distintos y nos dimos bueno me di cuenta que mi grupo de amigos y yo somos bastante ridículos y y las cosas deberían de pasar a la posteridad entonces este justo salió por ahí y resulta que podemos ser muy diferentes en nuestras vidas pero seguimos complementándonos muy bien entonces está como prácticamente cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia pero no ¿por qué se llama Sebastián? ¿y en qué te pareces a él? por un error de que no borré el nombre este no la verdad es que siempre la idea es que siempre fue obviamente mi grupo de amigos y luego dije ay lo voy a cambiar en una o sea ya porque luego es como raro eso pero sí estaba basado en nosotros y literal antes los nombres eran los nombres de mis amigos y este y corte a cuando mi hermano la pichó y mandamos el primer de este no cambié los nombres y fue como algo que realmente llamó mucho la atención de cómo espérame esto está basado en tu vida y en tu grupo de amigos y en el ser actor y en el este y dije pues sí o sea no pensaba hacerlo así y de repente nos dimos cuenta que había todavía mucho mercado detrás de lo que podía pasar sabiendo que podría ser un poco de mi vida y de mi grupo de amigos lo que siento que ayudó mucho a la serie es que en verdad fue evolucionando muchísimo porque desde la idea que teníamos mi hermano y yo poco a poco se fueron sumando más personas empezando con Marcos Bucay que era bueno que es el showrunner el director de dos capítulos y el jefe del cuarto de escritores y y él consiguió un cuarto de escritores increíble que adrede hicimos que fueran mitad hombres y mitad mujeres para explorar realmente los diferentes puntos de vista de cada de cada personaje no no queríamos que se quedara en lo que piensa un hombre que piensa una mujer o lo que piensa una mujer que piensa un hombre ya sabes es en verdad generar esos como debates dentro de del cuarto de escritores para para que todos los puntos de vista y todos los temas que tocábamos en la serie fueran muy reales y y que no te tuvieran ningún tipo de censura fuera de lo que en verdad se dice siempre entonces fue algo muy padre desde el lado de producción vivir cómo fue cambiando poco a poco la serie a en verdad tener la vida que tiene ahorita igual de los de los guiones que estaban súper bien escritos fueron improvisando los actores tanto que es es impresionante ver ver cómo creció y ver todas las tonterías que se le ocurrió a la gente pero si viviste algo así Emiliano o no concretamente lo del cuerno estoy Emiliano Sebastián que seguramente te han preguntado mil veces hay ciertas cosas que están basadas obviamente como buena serie hay que llevarlas al extremo o sea realmente nunca he estado al punto de que le iba a dar el anillo a alguien y me entregué pero por ejemplo si en un momento dado salí con una chava que dije pues aquí me quedo y luego me di cuenta que no que no era así el asunto y al final de cuentas pues me dio como una una idea de lo que puede ser el equivocarse de hecho lo digo en el primer episodio en un momento dado de cuando tú crees que todos tus instintos están correctos y de repente te fallan de una manera impresionante y dices híjole wow imagínate que imagínate que me hubiera casado y no era la persona que yo creí que era o viceversa puede pasar de todo entonces ese tipo de cosas están llevadas muchas veces a un extremo en la serie y eso es creo que lo que lo hace muy genuino y lo que hace que al final de cuentas los sentimientos que están detrás de los personajes realmente pues no se trasciendan más de la pantalla ¿Cómo manejan los dos el factor fama cuando salen con alguien que no es del medio? No sé si impone el hecho que sean actor o como le dicen a tu personaje a ver llora ¿no? El a ver llora es de verdad creo que el tiro por viaje que pasa cuando conoces a alguien que te dice que si eres actor y te dicen ¿a poco cómo lloras? y la otra pregunta creo que es sobre oye ¿y no sientes nada cuando tienes escenas de sexo? ¿En serio? Creo que ese es un clásico también de que si eres actor Emiliano ¿Emiliano? Yo pues estos últimos dos años he salido con una actriz así que pues este es muy digo no te sabría decir desde el otro punto de vista pero sí te puedo decir que que con Ela es por lo menos te entiendes muy bien ya sabes especialmente como actores pues el trabajo es raro puedes estar sin hacer nada cuatro meses y después de la nada estar trabajando en Tlaxcala por dos este y ya no Tlaxcala todo el mundo ama el término de Tlaxcala este pero pero siento que lo lo padre dentro de eso y bueno también lo lo que puede llegar a no ser tan padre como se explora en las series es que pues teniendo esta vida pública es es raro ¿no? lo que le pasa a Sebastián en la serie que como a todos si cortas con alguien es o todos piensan que no debes de saber nada de tu ex o todos quieren que sepas todo de tu ex y es un poco ridículo y cuando cuando eres actor es como en donde te metas si es que le pasa a Sebastián o a Twitter o a lo que sea y le le salen videos de de eso y y parece que no puedes escapar ¿no? entonces eso me gusta mucho de la serie que que en verdad te das cuenta que Sebastián lo que necesita es estar contento con consigo mismo ¿no? ya sea en su en sus relaciones con sus amigos en su carrera y lo que pasa es que él intenta como que sentirse bien a través de otras personas y no le sale muy bien al principio como Sebastián sí se vale usar apps para ligar yo digo que sí ¿no? yo creo que el mundo ha cambiado tanto digo yo siempre lo decía lo digo de broma pero es verdad yo soy de la época de ICQ ¿no? y ahí era de no hables con extraños porque ya sabes ¿no? y en cambio ahorita te subes a carros de extraños y vas a dates con gente que nunca has visto más que en una foto entonces es interesante cómo ha ido cambiando pero también eso crea una manera más fugaz de relacionarse pero también tengo amigos que se han casado de Tinder ¿eh? o sea de que se conocieron ahí y creo que muchas veces esos apps brincan ciertos pasos ¿no? o sea es como de a ver ya machamos pues entonces obviamente te gusto y obviamente me gustas ahora veamos y congeniamos ¿no? y pero creo que también está padre a la antigüita creo que hay un poquito de todo o sea pero justo con la serie eso es lo que queremos exponer que tanto es el amor intenso de hace años ¿no? de yo tengo que ir a hablar con ella Juanita Arias se queja de que ahorita en las entrevistas decía bueno es que ahorita ya ¿qué onda con el romanticismo? todo es Whatsapp el niño te manda mensajito por Whatsapp ya no te habla te liga por Whatsapp te dice que te ama por primera vez por Whatsapp y te corta por Whatsapp y te pinta el cuerno por Whatsapp ¿no? entonces y creo que sí hoy por hoy hay que no sé hay que aceptar un poquito de todo probar un poquito de todo y al final de cuentas decidir qué es lo que le mueve a uno ¿no? y eso y eso es también lo que vemos en la serie como el grupo de amigos son todos tienen una mentalidad diferente es muy chistoso que las conversaciones que en verdad tienen amigos en la vida real son las que tienen ahí es cuando alguien baja Tinder es de uno dice que de ahí puedes te puedes casar uno dice que nada más sirve para coger el otro dice que no sirve para nada y ya sabes hay tantos puntos de vista y dices pues a veces es uno y a veces es el otro y el problema con Sebastián es que pues él no está acostumbrado a esto y no sabe quién tiene la razón de sus amigos ¿quién de los dos tiene más pegue? yo ¿el Sebastián de la realidad o el Sebastián de la... ¿el Sebastián de la realidad o su hermano Emiliano? ¿ya dijo Emiliano que él? pues no sé él tiene novia yo creo que no sabe no sabe no sabe no sabe todavía el dinamismo de lo que es la soltería no lo podemos comprobar él lo hizo bien una vez si están en un date en un blind date o un date que salió de una y a los 10 minutos se dan cuenta que no va a funcionar ¿qué hacen? ¿o cuál es la mejor manera de escapar? bienvenida a los consejos de Sebastián Zurita siempre que vayas a un date siempre que vayas a un date lo pones en una hora extraña como tipo no sé aquí en Estados Unidos tipo 6 7 4 de la mañana no tipo 6 de la tarde 7 y le dices oye este digo nos vemos para echar un drink o algo yo digo que no es ir a cenar es echar un drink y si te va bien te vuelves y dices ¿qué crees? es que esa cena prefiero estar contigo la cancelo y ya vámonos y entonces ya te metiste un golazo así de pase a gol y así nada más y creo que esa es la mejor manera de poder escaparte porque antes me han contado amigos ahí sí ya han dicho antes cuando estaba haciendo el research para la serie pues me ha tocado que de repente llegas a un date y el date te hicieron un catfish y pues imagínate todo lo que o sea vives algo ahí muy raro ¿y tú qué opinas Emiliano? pues a mí una vez sí me pasó que fue una cita muy rara pero pues intenté decir ay wey no puedo estar tan mal o sea seguro pues no sé en algo coincidimos y lo que pasó es que terminas yéndote a tu casa a las 12 de la noche pero con una mala experiencia todo el tiempo perdido ¿cuál es la mayor tontería que han hecho por despecho? así como sumarse a un club de las sonrisas y todo eso ¿qué? ¿as sonrisas? ay estoy pensando en si hubiera hecho alguna tontería de esos niveles pero no creo que no estoy tan tocado y por amor la tontería más grande o la locura más grande es que yo soy como un güey súper súper romántico a la hora de las cosas y entonces he hecho no sé por ejemplo yo nunca tiro nada que me hayan regalado por ejemplo entonces justo ayer ayer estaba agarrando unas cosas de mi closet de México antes de venir para acá y de repente vi como una cosa que brillaba arriba en el closet y dije ¿qué es esto? y vuelto y eran como un un marco con todas las fotos con mi ex ¿no? con con un alguna de mis exes y este y dije uy qué chistoso me di cuenta que era como un cajón donde estaban todas las todas las relaciones pasadas estaban ahí metidas porque siento que no sé si alguien se tomó el tiempo de hacerte algo o un regalo o cosas así se me hace como lo peor del mundo tirarlo no sé cómo explicarlo no sé ¿y tú Emiliano eres más práctico o eres igual que tu hermano? no yo también o sea pienso lo mismo es como yo pues nunca he sido de 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 si si terminas un un tipo de relación de pues terminar mal y nunca volver a hablar y eso es o sea siempre me quedo con la idea de que si alguien te gustó es es porque por alguna razón ¿no? y si dejaron de hablar o lo que sea pues también es por alguna razón igual de válida y y es como lo que dice mi hermano si alguien se tomó el tiempo para regalarte algo o darte algo para hacerte sentir especial pues lo mínimo que puedes hacer es es guardarlo ¿no? aunque aunque ya no sea ese tipo de relación ni nada pero pues fue algo bonito y pues es bonito dejarlo ¿no? o sea yo lo que más odio de la de cuando terminas con alguien ¿no? es que justamente se supone que esa persona era de tus la persona más especial en tu vida en ese momento ¿no? y le cuentas todo y dependes del uno del otro y bla bla y cuando cortas mágicamente tienes como que cortar ese cordón umbilical y ya tiene que dejarte de importar lo que piensen o el apoyo que tenías de esa persona y luego eso es como súper raro porque dices ¿por qué tengo que hacer como que esta persona no existe para según yo superarla? y eso siempre es como la dinámica que creo que cuando la gente corta se vuelve como la dinámica tóxica ¿no? de bueno X podemos ser amigos y resulta que obviamente no pueden ser amigos y después pero bueno y si nos contamos las cosas tantito y luego terminan borrachos y agarrándose otra vez y luego rompiéndole el corazón el uno al otro y o sea y un poco eso es lo que buscamos en la serie buscamos que siempre lo platicamos es ¿qué onda regresaría se las te dan con Lucía o no? o sea ¿qué pasaría con este tipo de relaciones? y creo que eso es un poco lo que se queda al aire ¿no? los hermanos ahorita digo voy a decir un pleonasmo que son ultra guapos los dos ¿qué tanto les ha afectado justo el físico a nivel profesional como le pasa a Sebastián Ibarra ¿no? que lo encasillan de niño bonito y de ahí no sales ¿qué tanto les ha afectado a nivel profesional y también personal porque me imagino que también ha habido una que otra chava de pues este güey está súper guapo no me importa si es inteligente o no pero pues nomás por andar con el niño guapo ya me sentí usado exacto como un objeto y al revés úsame úsame este mira híjole es que hay de todo ¿no? o sea te lo voy a cambiar haz de cuenta que a mí me pasaba mucho de chico que por ser hijo de mis papás ya la gente asumía algo de mí así sin conocerme ¿no? y siempre cuesta trabajo como ir rompiendo esas cosas hasta que la gente te va conociendo etcétera entonces sí o sea hay veces que te encasillan en cosas hay veces que como actor específicamente lo que quieres hacer es personajes diferentes a ti si no pues estarías haciendo un reality entonces lo que uno busca siempre es las oportunidades de alguien que te pueda decir a ver ¿cómo lo veo este convertido en otra cosa y que realmente tenga que construir otro tipo de personaje y lo que más odio es que yo soy un gordo de este tamaño y siempre tengo que estar a dieta por mi trabajo siempre dice lo mismo desde el año pasado con el juego de las llaves me dijiste lo mismo que eras un gordo y que no y yo te veo muy delgado pero bueno es que me la me la veo un gordo de beluga es como está padre pero yo siento que es que es un poco me di me di cuenta después de ver los castings para la serie y igual ver a Ela la conocí en un casting y yo como pues no sé como hombre vas a vas a algún casting y al principio pues decías bueno pues medio me he visto como el personaje pero pues x ¿no? y en verdad ves este justo cuando cuando vi a Ela en el casting fue para un personaje y traía una bolsa para ser el otro personaje déjame y me voy a cambiar y regresas siendo otra persona igual pasó con con Juanita que castió para varios personajes para la serie y tenía un look distinto para cada personaje y quieras o no es es raro porque nosotros que que creemos en darle oportunidades que no les daría otra otro tipo de producción a los actores pues cuando llega alguien pues lo ves a él o a ella es es muy difícil convertir a alguien en un personaje tan fácil entonces creo que que lo que más te puede ayudar como actor es decir ¿qué puedo hacer yo para parecerme al personaje según yo? porque pues nunca sabes cuál es la respuesta correcta y el el director tiene una idea el escritor otra el productor otra el actor otra y y creo que siempre tienes que tener en tu mente que seas el mejor actor o el peor actor o lo que sea te van a pues te van a escoger si eres el personaje para para el que tiene que escoger entonces tú vas creas tu personaje para ti haces lo mejor de ti y ojalá ojalá seas tú ¿no? el el problema creo que los con los actores al principio es sentirte mal porque no estás quedando en ciertos personajes o eso pero pues va a pasar en algún momento si si en verdad trabajas y le das el tiempo a estudiar y hacer lo que necesitas hacer pues cuando te toque te va a tocar y ya ojalá sea y no y no tomártelo tan en serio ¿no? en cuestiones de la vida actoral etcétera creo que mira es que esto fue súper chistoso porque uno que está acostumbrado a ir como el actor al casting ¿no? y que llegas todo nervioso porque te la estás jugando todas y la diferencia de mi hermano y yo en el casting cuando estábamos viendo a los actores castear para nosotros era de que los veías entrar y los veías y sabías lo que estaban sintiendo ¿no? los nervios el pánico y en cambio dos segundos antes de que entraran y seguramente estaban pensando no es que este los directores están pensando ver a quién ven y debe ser súper serio el asunto y literal mi hermano y yo podíamos estar hablando de la galleta de chocolate que nos comimos dos minutos antes y totalmente distraídos y de repente entra el actor y sientes como los nervios del actor y dices no, relájense disfruten y eso fue una experiencia impresionante porque ahora que voy yo a castings como actor digo no pues me tengo que relajar ¿qué los hace sentir vulnerables? pues para mí es hacer algo que te apasiona porque yo vengo de me gradué de de estudiar arquitectura que estudié cinco años y y si es una carrera difícil en el sentido de que tienes mucho trabajo tienes que presentar tu trabajo es es muy público un poco como como ser actor pero nunca me daba miedo presentar porque me encantaba la carrera y eso pero decía bueno pues yo presento y y a mí me gusta mi proyecto si si a ustedes les gusta pues qué padre si no pues ojalá me digan algo constructivo para que pueda mejorar pero empecé a estudiar actuación me daba cuenta que si me daba mucho miedo y me sentía muy vulnerable porque me apasionaba tanto que que para mí era de lo tengo que hacer perfecto o sea y si dicen que no les gusta los odio este pero eso igual te lo vas quitando ¿no? y vas creyendo en ti mismo vas creyendo en 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 tu criterio en tu felicidad en frente de un proyecto pero siento que siempre en el amor en tu carrera en tus amistades te vas a sentir más vulnerable cuando en verdad te importa la otra persona o tu o tu trabajo y siento que es una una manera de darte cuenta que estás en el lugar correcto y mira creo que también el ser honesto contigo mismo es lo que crea una vulnerabilidad porque entonces no puedes pretender que es otra cosa ¿no? creo que por eso muchas veces en las relaciones al principio de una relación uno va como atientas y con cuidado y como que no cuenta todo o o lo que le molesta dice bueno tal vez esto cambia después o cosas por el estilo y es exacto es esa vulnerabilidad que tú tienes que decir no a ver que me quieran por mí o no ¿no? y yo también saber si es la persona o no y con el trabajo pasa lo mismo ¿no? o sea la vulnerabilidad de ser actor es el hecho de que tienes que jugar con tus emociones y tus emociones son tuyas y luego escarbar ese ese huequillo para encontrarlas es pues puede llegar a ser muy doloroso ¿no? y muy personal y que imagínate que te digan híjole es que no me gusta cómo actúa y para ti fue algo tan importante o cosas por el estilo entonces creo que el ser vulnerable viene de ser honesto con uno mismo y y yo por ejemplo yo me siento muy vulnerable cuando escribo porque para mí como actor pues leo un personaje y el personaje le echo la culpa de todo lo que le tenga que echar pero cuando yo estaba escribiendo yo por eso nunca le había enseñado nada a nadie o sea Cómo sobrevivir fue el primer proyecto que yo literal le presenté a alguien ¿no? entonces porque decía híjole es que la gente va a saber lo que lo que pienso y lo que siento y lo que me conflictúa y qué miedo no ser como este estereotipo de lo que creen que soy entonces todas esas esas inseguridades que juegan con uno mismo y al revés cuando eres vulnerable es cuando se dan las cosas ¿qué les ha enseñado el duelo como personas y como hermanos? híjole pues mira que la vida tiene etapas que todo es un proceso creo que al final de cuentas lo más importante es que hay que vivir la vida hay que disfrutarla hay que encontrar todos estos momentos como ahorita ¿no? donde disfrutas los logros y donde también aprendes de la tristeza y a disfrutar la tristeza y a y hacerla y convertirla en cosas bonitas ¿no? entonces creo que el miedo muchas veces de la gente es que dicen tienes este estigma de que no puedes estar triste ¿no? o de que no puedes estar enojado o de que no puedes estar vulnerable y al revés es parte de la vida ¿no? quiere decir que la estás viviendo a full y y para mí eso es el hecho de que podamos vivir eso de que hayamos tenido la educación que hemos tenido nos ha llevado a poder eh enfrentar pues las cosas difíciles también ¿no? como familia y a y siempre hemos sido una familia muy unida pero justo ahora también es como poder encontrar eh más pretextos para poder decir te amo ¿no? o sea y cosas por el estilo entonces creo que eso es eso es muy bonito eso es lo que ha cambiado mucho en la dinámica también familiar ¿no? o sea esa manera de poder abrazarnos y decir ¿sabes qué? aquí estoy o lo que sea y de poder disfrutar la neta la vida porque uno para mí en mi caso a mí me decían que soy el Grinch de la familia eh y es porque siempre estoy pensando lo que sigue lo que sigue lo que sigue y y al revés esto me ayudó a detenerme y a darme cuenta que muchas veces uno se conflictúa o cree que los problemas pueden ser muy grandes cuando son cosas minúsculas y cuando de verdad hay problemas ¿no? esos toman esa realidad y entonces los puedes afrontar ¿no? yo creo yo creo para mí es es algo que bueno es mi uno de mis quotes favoritos de la serie que creo que que es algo que aprendimos también eh a lo largo de de todo lo que hemos vivido ¿no? que que es que la vida no es para sobrevivirla es para vivirla eh y eso es eso es muy padre porque es es lo que dice mi hermano si tienes la mentalidad de que no o sea tengo que sobrevivir a mi trabajo o sobrevivir al matrimonio o lo que sea siempre es esto de no tengo que estar feliz y todo tiene que estar bien y y pues no sé o sea como te haces tantos líos en la cabeza que en verdad lo que tienes que hacer es este pues disfrutarla vivir la vida vivir tu chamba vivir tus relaciones sean buenas o malas o o lo que sea pero siempre vas a encontrar eh yo creo que vas a encontrar una manera de sonreír sobre las cosas buenas y las cosas malas de la vida eh y y eso creo que se plasmó muy muy seriamente en 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 esta serie eh porque pues creo que el protagonista Sebastián bueno y todos los amigos lo que van a ir aprendiendo es es justo eso que la vida está llena de cosas buenas y malas y y lo importante es pues saber vivirla y y saber apreciar todos esos momentos porque si no te vas a volver loco y y es chistoso como perdón que que interrumpa es chistoso como sin querer de repente lo tendrán que ver porque son los últimos capítulos de la serie como de repente sin pensarlo hubo ahí unos mensajes muy de nosotros eh sobre todo lo que ha pasado en este año y y creo que justo hay una reflexión bien padre ¿no? como lo que decía mi hermano que es justo de todo el capítulo final cuando se habla un poquito de eso eh y y es como esos regalitos que te da la vida que sin querer queriendo pasaron y este y ahora los puedes ver a distancia y decir wow no 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 o sea que que buen mensaje me estoy mandando a mí mismo sin querer ¿no? como un poco no sé como una catarsis sí o sea creo que hay algo muy padre que sucede eh que viene justo de un momento muy climático de la serie y y no fue hasta que me cayó el 20 a mí tiempo después ¿eh? o en cuanto lo filmamos y tiempo después de lo que lo que estábamos hablando de lo que se estaba diciendo de lo que estaba afrontando el personaje y este y creo que eso estuvo bien padre porque eh incluso nos pasó con una obra ¿no? que estamos trabajando en ella que de repente la terminamos de escribir y cuando la leímos por primera vez en voz alta fue así de no sabíamos que estábamos escribiendo esto ¿no? o sea y es bien padre porque es donde la vulnerabilidad eh de la vulnerabilidad que tú hablabas viene la creación y y la conviertes en cosas súper bonitas después de la pandemia ¿qué viene para ustedes en cuanto a trabajo? mira estamos creando muchísimo la verdad es que hemos estado eh trabajando desde hace ya tiempo en muchos proyectos ahorita la verdad es que estamos híjole súper emocionados nada más con vivir este proceso ¿no? eh para empezar un poco en la lección que te decía ¿no? de hace rato de disfrutar las pequeñas victorias y los momentos ahorita hay que disfrutar este y al mismo tiempo tenemos unos proyectos que hemos estado creando eh de series que ya se están moviendo por ahí en desarrollo eh tenemos las obras de teatro una que se llama en eh Thinking Too Loud que está ahorita con Chet Walker que es el ganador del Tony y este y con Sean McKenna que es el ganador del Olivier en Londres que estamos justamente explorando todo lo que podría ser una puesta en escena en Londres en México y en Argentina por lo pronto y un musical eh que se llama De vuelta y vuelta con las canciones de Jarabe Palo para ponerlo en España y en México pero tendremos que esperar ahora sí que como este dato es para que esto crezca un poquito más eh bueno por lo pronto eh van a salir eh dos películas muy pronto una que se llama El Mesero otra que se llama No Porque Me Enamoro que las dos son comedias están muy muy divertidas eh tengo una serie que que estoy protagonizando que todavía no puedo decir nada pero está muy padre que ya ya va a salir también y la película El Valle de los 41 que estoy súper emocionado por esa película es es una gran historia un gran director David Pablos con con Alfonso Herrera y Mabel Cadena que que es un proyecto que me entusiasma mucho y ojalá muy pronto puedan ver algunos avances de eso Chicos muchísimas gracias por su tiempo y pues mucha mierda este tiene tiene la ventaja de que pues todos estamos encerrados entonces va a haber como el tiempo para pues para maratonear esta serie Muchas gracias y gracias por el tiempo Gracias Bye Bye